Profe, se deja ir un partido que hace tenía resuelto, ¿verdad? ¿Se deja ir? ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? ¿Se deja ir? No es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Vos la tenés que hacer mejor. Vos tenés que saber lo que pasó en la cancha. Vos sos periodista, yo no. Sí. ¿No cree que era penal? No, no me pregunte porque yo soy extranjero. No, no, no. Los extranjeros no hablamos. No, eso no. Los extranjeros no hablamos. No, pero ¿cómo vio usted la jugada? No, los extranjeros no hablamos. ¿Por qué? Los extranjeros no podemos hablar. ¿Pero por qué no puedo hablar? ¿Por qué no? Yo soy extranjero, te estoy diciendo.